Bella. Caballeros, sabemos que el marco del rostro son las cejas. Sin las cejas no tenemos definición en el rostro. Y para eso está Beauty by Emilsis, que ahora mismo tiene las cejas en 150, pero está fuerte solamente por enero. Así que si necesitas realizarte las cejas, tiene que pasar por Beauty by Emilsis. Ahí están las profesionales, señores. Si te encuentras en Miami y necesitas realizarte unas cejas, no te dejes confundir. Las mejores están allí en Beauty by Emilsis. Ahora mismo tienen descuentos en todos los procedimientos. Si quieres realizarte las cejas, ahora mismo la vas a encontrar solo 150 dólares. Esta oferta no durará mucho, así que llama el número que aparece en pantalla. Hay oferta para el blanqueamiento dental. Hay faciales desde 60 dólares. Tienes que pasar por allí por Beauty by Emilsis. ¡Gracias! ¡Gracias!